...estando presente aquí con nosotros, pero es su sufrir, tú y de su luz, es su heredad. Entonces, y el día siguiente, el día siguiente es el Día de los Santos, ¿no? No, el primero de noviembre es el Día de los Santos, y el día 12 es el Día de los Muertos. Y lo sé porque mi padre nació el primero de noviembre, y él se hacía llamar José Rafael de los Santos Paredes. Pero realmente no era su nombre escrito, sino era el nombre porque nació ese Día de los Santos. Bueno, también es... De santo no tenía nada. ¿No? No, no, era un hombre bien especial, pero no tenía nada de santo. Aquí dice, yo intento, señores, estoy... Yo intento intentar, valga, ¿no? Transmitir en vivo la señal, pero no sé qué es lo que hay que hacer aquí. Y aquí le noté que está transmitiendo en vivo. Ah, a ver, ya estamos en conexión con Instagram, a través de este maravilloso medio, pero también, fundamentalmente, a través de Pachía FM, la radio del futuro que se escucha hoy, que se escucha en el mundo entero. Buen día, nos da la opción a nosotros de saludar y ser agradecidos con gente de todos los que nos dicen en el mundo. En Europa, en América, en Oceanía, hasta en Groenlandia. Bien carecuado. Bien carecuado. De manera que a todos los que, de alguna manera, están presentes con compañía, nuestro cariño, nuestro afecto. Y invitarlos para que no, no dejen de estar al tanto. Ese es el famoso, ese es el Gran Combo de Puerto Rico. Yo soy la muerte. La muerte es el amor. Es el músico tan bueno, ese es el turno, pero es el corazón. Jesús, el infierno. Jesús, el señor. Jesús, el hinojeo líder. Un saludo a esa maravillosa gente de Puerto Rico que se conecta con nosotros. Igualmente les saludo para mi querida gente que está en Panamá, aquí regada por todos Estados Unidos, en todas las ciudades, hay un venezolano o más, o dos o tres o sesenta en España, en Europa, en Latinoamérica, desde Argentina, mi querida Argentina, que no sé cómo han dado, ¿cómo andan las cosas? En Argentina simplemente, bueno, ya ganaron los Fernández y ahora dicen pues los entendidos que la cosa se va a poner interesante porque tienen la oposición total en el Congreso, bueno, es de la oposición, así que no les va a ser fácil gobernar y bueno, van a tener todos los tropiezos que tuvieron también el antecesor, así que... Lo malo de esto es que el tiempo de algunos otros saque el pueblo, porque sí, hay una oposición que va a cumplir con su papel, pero mientras tanto el pueblo pagará el sufrimiento y las aberraciones que esta gente suele poner en práctica. Y generalizo y no me arrepiento de generalizar, pero en todas partes que llega el socialismo del siglo XXI, como decía el sepulto, lo que hacen es chorrearla y lo que hacen es destrozar lo que ya existe para poner sus ideas y sus proyectos irrépidos. Como siempre lo digo, proyectos hipócritas y proyectos que a los públicos que les sirve es a ellos. Es a ellos nada más. Entonces, nuestra querida gente de Argentina, todo el pueblo de Argentina, no me importa si son de un lado o de otro, Latinoamérica siempre ha hecho un reconocimiento a ese gran pueblo de Argentina, no solamente como nación que ha sabido mantener en alto su prestigio en muchas de las áreas, sino por el valor que han tenido de salir adelante, a pesar de la circunstancia pesante, el asesinato del juez aquel, ese no se terminó. No, 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 claro. Y desgraciadamente, sí, quedó públicamente estableciendo que se trató no de un suicidio, sino de un crimen. Y, bueno, dejemos en manos de Dios que se termine a aclarar esto, aunque con los que están gobernando en este momento, difícilmente se podrá ver la luz al final. Nuestro amado país también, Chile, ha estado pasando por momentos muy difíciles, las desigualdades sociales y económicas a las que ha estado sometido una parte importante de la nación, ha generado una serie de disturbios, de protestas en la calle, que ya ha dejado muertos. De manera que le deseamos desde aquí a nuestro querido pueblo de Chile, que las cosas terminen por arreglarse el beneficio de ese también heroico y bravo pueblo, que lo ha demostrado. Para ustedes, nuestro cariño y nuestro respeto. Y nuestros saludos también a Perú, a Ecuador. ¿Cómo andan en Ecuador? No lo sé. No lo sé, pero sé que las cosas no están muy claras que digamos. Este antiguo presidente... Correa. Correa. De alguna manera, sigue intentando involucrarse en los intereses económicos de la nación. Y seguro, seguro que también la terminará chorreando, como decimos nosotros. Así es. O sea, gente de Colombia, Panamá... O sea, gente de Colombia, Panamá, Panamá, Panamá.